55 minutos van de las 5, hora de presentarles Mentiras Verdaderas, una nueva sección del programa Mentiras Verdaderas, donde un personaje nos cuenta 5 historias, 4 son verdad, una es mentira. Malos Pensamientos presenta Mentiras Verdaderas, 5 historias, 4 verdaderas, una es mentira, una sección donde la realidad supera la ficción, una sección donde las mentiras tienen patas cortas. Presenta Canarias, el mate de mi país. Mentiras Verdaderas. Atención. ¿Quién es? Hoy en Mentiras Verdaderas. Atención. Le damos la bienvenida a Nubel Cisneros. Meteorólogo de profesión. ¿Qué tal Nubel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo anda licenciado? ¿Cómo estás Nubel? Bienvenido a Malos Pensamientos. Gracias, gracias Peti. ¿No vamos a volver a tener días de calor Nubel Cisneros? Sí, vamos a volver a tener. Sí, todavía hay días de calor, así que no hay que preocuparse. Un día más de playa vamos a tener, de fuerte calor. ¿De playa? ¿En abril? En abril de playa, aunque parezca raro. Bien, mucha gente está diciendo, Nubel Cisneros, que ya no existen más las cuatro estaciones como existían antes, como las tocó Vivaldi. ¿Es cierto que hoy se da el fenómeno de tener dos realmente marcadas en vez de cuatro estaciones? Sí, sí, es así, ¿no? Las tendencias nos están marcando que con el tiempo están desapareciendo las estaciones intermedias y lo que cada vez se nota más es una estación de frío y una estación de calor, que va a ser más larga o más corta, dependiendo del fenómeno global que nos esté afectando, pero que en definitiva vamos a tener que ir acostumbrándonos que vamos a tener solamente dos estaciones, frío y calor. Bueno, vamos a tener que ir acostumbrándonos, Nubel. Sí, sí. Nubel, ¿por qué estudiaste meteorología? Bueno, un poco por accidente, ¿no? Es decir, porque yo ingreso en la Forza Aérea en el año 77, como todos los que ingresábamos en esa época, con el afán de ser piloto. Luego ya metido dentro lo que es la Forza Aérea, a los dos años me doy cuenta que no, que no me gustaba, que no era lo mío y esas cosas que tiene la vida, me lleva a lo que es la meteorología y por hoy también. Bueno, querías ser piloto y hoy recomendás usar piloto los días que llueven. Sí, bueno, está relacionado siempre. Sí, todo tiene que ver con todo y hay que buscarle el secreto a las cosas. Exacto. Nubel, ¿y cómo te llevas con la fama? No, fama no, soy uno más, Peti, soy uno más, un ciudadano más. Bueno, pero la gente te reconoce en la calle como el señor del tiempo, hoy en Canal 10, dando el tiempo y la gente le da pelota al tiempo. ¿Esto? Relativa, no, porque antes no le dábamos pelota al tiempo. Sobre todo los citadinos, ¿no? Quienes son del campo le dan mucho más bola al tiempo, ¿no? Sí, se necesitaba más en aquella época, Peti, lo que era la gente del campo, era mucho más observadora, había más tiempo, no teníamos los medios comunicativos que tenemos en el día de hoy, no había celulares, la televisión prácticamente que no existía, solamente alguna radio que transmitía algún informativo, más que eso no había. Por lo tanto, la gente de afuera, la gente del campo, tenía que valerse de su conocimiento, que eran como consecuencia de lo que eran sus observaciones, para poder tener algo acertado con lo que respecta al tiempo, ¿no? ¿Te molesta que a veces sean criticados los meteorólogos nubelsineros? No, para nada, para nada. Porque hay veces, a ver, ¿no es una ciencia exacta la meteorología? No, por supuesto que no, digo, pero eso tampoco, digo, la gente tiene derecho a opinar, digo, como en todo, digo, se opina de todo, se opina de política, de fútbol, de sociedad, digo, ¿y por qué no van a opinar del tiempo? Y si están en algo en desacuerdo, lo veo bien, que lo digan, y no, no, no me preocupan. No, pero más de desacuerdo, viste, que la gente se calienta. Me dijeron que iba a llover y no llovió nada. Eso es cierto. Me dijeron, no, no, no me fui para afuera porque no hubo el cine, no me dijo que iba a llover. Eso es cierto, eso es cierto, pero, pero no, digo, tratamos de minimizar, trato de minimizar los errores. Hay un error que siempre cometo, porque indudablemente que no es una ciencia exacta, pero tratamos de acompasar lo que es el tiempo, así que indudablemente que estamos tratando de hacerlo, hacemos lo imposible, ¿no?, para no equivocarnos. A veces nos equivocamos, y es cierto, y a veces es cierto que la gente tiene razón cuando se enoja por alguna cosa. Digo, me encuentro en la calle, hablan, dialogamos, siempre quedamos como gente civilizada, hablando y se dan cuenta. Lo importante es que hoy en día la gente le da bola a la meteorología y al señor del tiempo, Núbel Cisneros, que todas las tardes, todas las noches, nos presenta en subrayado el pronóstico del tiempo. ¿Es una competencia el teléfono para vos, Google? No, no es una competencia, digo, es algo más que tiene la gente, que puede, que está bueno que compare también, que vea lo que es una cosa y otra, lo que les puede ayudar. A veces les puede ayudar el teléfono, como siempre digo, es una herramienta más que tiene el público para tener conocimiento de lo que es la meteorología, lo que es el estado del tiempo, y bueno, y después nos tiene a nosotros. Los meteorólogos, que actualmente tenemos más conocimiento, sabemos lo que es la zona, y bueno, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Si uno se pone a mirar, digo, también en las redes, en el todo, hay, los médicos también, digo, digo, hay gente que opina sobre medicina, que cómo operar, como este, pero los médicos siguen siendo los médicos, van a seguir siendo los médicos siempre. Así que, siempre en toda perfección, Petit, va a haber eso, digo, hoy con las redes cada vez más, ¿no? Totalmente. ¿Vas a estar en Masterchef? Voy a estar en Masterchef, voy a cometer esa locura, estar en Masterchef. Es un crack. Está bien, está bien. ¿Son buenos en la cocina o más o menos, Nubel? Sí, me defiendo. Yo soy un tipo del interior, Petit, el interior de... ¿De dónde, de dónde, Nubel? De Sarandine, sí. De Sarandine. No, digo, acostumbrado, cocinábamos con lo que había, tampoco no es la cocina fina, ¿no? ¿Es cierto que tenés un hermano que se llama Richard Nixon? Es cierto, se llama Richard Nixon. Nuestro padre, nuestros padres, indudablemente que a los varones nos castigaron a todos. Pero le puso Richard Nixon de nombre. Sí, 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 Richard Nixon de nombre. Sí, de nombre. ¿Cómo te llamás, Richard Nixon? No, es increíble. Richard Nixon Cisneros. Richard Nixon Cisneros. ¿Cómo reacciona tu hermano ante su nombre? Bueno, me imagino que el Nixon lo tiene guardado y dice que se llama Richard. Exactamente, se llama Richard, sí. Para todo el mundo Richard, sí. Es como siempre digo, Petit, mi nombre tampoco era fácil. Ahora sí, porque está bien los medios, la gente ya se acostumbró, pero yo cuando era potija, cuando era niño, digo, decir que yo me llamaba Nubel era complicado. Es cierto. Bueno, a ver, tiene que ver con tu trabajo, ¿no? Tu nombre anticipó y predijo de alguna manera a qué te ibas a dedicar. Eso es cierto. ¡Nubel! El destino está escrito, Nubel. Eso es cierto. Bueno, vamos a jugar a mentiras verdaderas con la audiencia al 2410-101-9. Nos tiraste cinco historias, nos grabaste cinco cosas, cuatro que te pasaron y una que es mentira. Vamos a ver si la audiencia se da cuenta cuál es la historia mentirosa. Escuchemos las historias de Nubel Cisneros. Nubel Cisneros. Historia número uno. Un día determinado, vino un gerente de un canal y me dice, escucha, me tengo que hacer una reforma en mi casa, necesito que no llueva, que no vaya a haber humedad, porque mantengo albañil. Bueno, eso pasa, al rato me fijo, lo llamo, digo, bueno, mire, tranquilo, no me da, no hay lluvia, nada. Eso era un jueves, cuando llega el sábado, me quería morir. Resulta que estaba lloviznando, esa llovizna pertinada, de viento de sucto de este. Y bueno, ¿qué iba a hacer? El hombre no me llama, pero cuando comienza la semana, lo primero que hace es citarme en su despacho. Me temblaba todo, ¿no? Decir, bueno, acá, el acabose. Nos ponemos a dialogar y bueno, al principio medio, medio dura la conversación, pero luego llegamos a un entendimiento y hoy por hoy seguimos siendo conocidos, más que conocidos amigos también, y seguimos dialogando en forma muy tranquila. ¡Genial! El gerente del canal lo llama, así que no llueva, que tengo a los bañiles en casa. Esa fue la historia número uno. Historia número dos. Bueno, viajo mucho al interior, digo, por mi profesión, y bueno, un día me toca ir a un pueblito chiquito a dar una charla. Me estaban esperando, indudablemente, con tortas fritas, café y todo. Y bueno, y estaba medio malo el tiempo. Se me acerca un parroquiano, un medio personaje de la zona, y me dice, mire, usted sabrá mucho del tiempo ese, pero yo le voy a decir que las hormigas están trabajando duro, por lo tanto, no pasa mucho, y dice, no, ya sobre la medianoche vamos a tener tormentas y lluvias. Indudablemente que lo escuché, le dije que sí, y bueno, lo tomé con cierta precaución. Cuando quiero acordar, estábamos cenando, era bastante tarde, en la noche comienza a llover y tormentas. Se acerca este personaje y me dice, vio, usted sabrá, tendrá mucha tecnología, mucha ciencia, pero el conocimiento de acá de la zona lo tengo yo. Y bueno, tuve que darle la razón a la persona. Las hormigas, las hormigas pronostican. ¡Baila pucha! Esa fue la historia número dos. Historia número tres. Bueno, siendo muy joven, mis primeras experiencias, recién había ingresado a lo que era la Dirección Nacional de Meteorología, hoy INUMED, y bueno, la falta de experiencia, los nervios, tenía que estar trabajando, las primeras guardias que hacía en pronóstico del tiempo. Bueno, pasa, yo estaba trabajando de noche, hago un turno de la noche, cuando quiero acordar, termino, hago todo el pronóstico. Bueno, ahí me doy cuenta que había hecho totalmente todo al revés por desconocimiento, por los nervios, y bueno, tuve ahí una buena observación, pero pude solucionar a tiempo esto, por lo tanto, digo, fue una anécdota que quedó, igualmente, digo, la persona que estaba trabajando conmigo tenía más experiencia, se rió un poco de mí, pero solucionamos todo. Hizo el pronóstico al revés. Esa fue la historia número tres. Historia número cuatro. Soy del interior y bueno, cuando yo era chiquilín, cuando era joven, jugábamos al fútbol prácticamente todo el día, de las dos de la tarde hasta las cinco de la tarde, hasta las cinco de la tarde, hasta la noche, en verano era larga la jornada, en invierno un poco más corto, pero jugábamos, jugábamos descalzo, y bueno, y un día, este, mi padre nos había regalado una pelota de fútbol, éramos los dueños del cuadro, y bueno, me peleó con uno, discutimos, peleamos, no discutimos, con otro que estaba jugando al fútbol, y bueno, no tuve mejor idea que decir, acá se termina el partido, me llevé la pelota, bueno, por tres días no podía salir de mi casa, porque me estaban esperando, porque había suspendido el partido, queríamos seguir jugando, querían todos seguir jugando, pero como yo era el dueño de la pelota, me quedé con ella, así que, este, igualmente, después volví a jugar la pelota, volví a hallar la pelota, y seguimos jugando, y bueno, éramos un grupo de amigos de aquella época. El dueño de la pelota, es la historia número 4. Historia número 5. Bueno, en mi profesión, saben ustedes que es la meteorología, no por sacarle cuerpo, pero eso no es una ciencia exacta. Estoy saliendo al aire, en un medio de televisión, bueno, me había hecho todos los estudios, todo, salgo diciendo, bueno, la parte de la mañana estaba espectacular, había sol, la temperatura muy linda, muy agradable, era primavera, y bueno, empiezo con el pronóstico, diciendo, bueno, miren, tengo, las condiciones se van a presentar, con buen tiempo, no va a llover, la temperatura va a ascender, cuando quiero acordar, no había estado 5 minutos de diciembre, informativo, se empezó a alargar una tormenta, y una lluvia, se pueden imaginar, ¿no? Digo, fui, fui a reír, por unos, por unos cuantos días, de esa situación, que indudablemente, me marcó, igualmente, la gente entendió, que hay cosas que a veces se escapan, en lo que es el pronóstico del tiempo, pero que, este, bueno, como yo siempre digo, a mí no me gusta perder ni a la bolita, pero ese día, no tuve más remedio que perder. Mentiras verdaderas. ¿Cuál de estas 5 historias, es mentira? 2, 4, 10, 101, 9, las 3 líneas de comunicación telefónica. Mentiras verdaderas. Hola. Hola, Peti, ¿cómo andas? Hola, ¿quién sos? Milton. ¿Qué haces, Milton? ¿Cómo te va? Muy bien, saliendo del trabajo. Qué grande, Milton. ¿Cuál de estas historias, de nubes y neros, es mentira? Mirá, la verdad que, esta, esta, mentiras verdaderas, fue muy difícil, porque están todas parecitas, pero, a mí me, me causó mucha sospecha, la primera, porque dijo que, el tipo tenía que hacer reforma, dentro de la casa, y la lluvia, no, no creo que la afectara. La historia número 1, la del gerente del canal. Me pareció medio sospechosa, ¿eh? Mentiras verdaderas. Hola. Peti. Sí, ¿quién sos? Pablo. Hola, Pablo, ¿cómo te va? Bienvenido. Andas bien, gracias. ¿Escuchaste a Nubel Cisneros? Lo escuché, un genio. ¿Le das pelota, cuando dice, el tiempo? Y a veces le damos ahí, a veces. ¿Cuál es la historia mentirosa? La quinta, la quinta. Hola, pucha. Cuando estaba, cuando estaba dando, el pronóstico del tiempo al aire, en televisión, diciendo que era una mañana de sol, primaveral, tormenta y lluvia. Esa misma, sí, correcto. Mentiras verdaderas. Hola. 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 ¿Quién sos? Alexandra. ¿Cómo estás, Alexandra? Bienvenida. Gracias. Alexandra Nubel Cisneros nos contó cinco historias. Cuatro son verdad y una es mentira. ¿Cuál es mentira? La tres. La que dio el pronóstico todo al revés siendo un joven que recién comenzaba en Inumet. Exacto, esa. Mentiras verdaderas. Hola. Hola, Peti. ¿Cómo te va? Muy bien. ¿Quién sos? Diego. ¿Qué haces, Diego? Bienvenido. Todo tranquilo, todo bien. Muy bien. Muchas gracias. Muy bien. Diego, mentiras verdaderas. ¿Cuál es la historia mentirosa? Me da la impresión que la uno. La del gerente del canal. Exactamente. ¡Hala pucha! Necesito que no llueva. Mentiras verdaderas. Hola. Hola. ¿Quién sos? Eduardo. ¿Qué haces, Eduardo? Bienvenido. Gracias. Eduardo Nubel Cisnero nos contó cinco historias. Cuatro son verdad y una mentira. ¿Cuál es mentira? La quinta. ¿La que se llevó la pelota? Ah, no. No, la que se llevó la pelota, no. La que estaba contando al aire él mete... Ahí está. El pronóstico del tiempo y empezó a llover. ¡Listo! ¡Hola! Hola, Peti. Hola, ¿quién sos? Miguel de Santiago Vázquez. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, Miguel de Santiago Vázquez? Todo bien, todo bien. ¿Cuál es la historia mentirosa? La cuarta. La cuarta, la de la pelota, el dueño de la pelota. Sí, no, no, no fue él. Él sufrió, sufrió que alguien se le llevó la pelota y no pudo terminar el partido. por eso no se olvida más. Todo puede ser, ¿eh? ¡Hola! ¡Hola, Mario! ¿Qué haces, Mario? No, para mí tú eres Mario porque eres el genio de la radio. ¿Qué tal? La número 3, la número 3. Un abrazo de Venezuela a todo Uruguay, la República Oriental de Uruguay. ¿Pero vos estás en Uruguay o en Venezuela? Estoy en Montevideo. ¿Cómo te llamás? José Montilla. ¿Qué haces, José? ¿Cómo te va? Estamos trabajando y escuchando la buena radio. Me hace recordar mi país. ¿Por qué te hace recordar tu país? ¿Hay alguien que haga un programa así en Venezuela? Ah, sí, al aire, sí, sí. Hay muchos programas, muchos programas buenos. Tan buenos como este, ¿no? Ah, ah. Sí. Ah. Hay llamadas, llamadas al aire y la gente denuncia las cosas que están pasando, que están sucediendo en el país como para que le llame la atención a los políticos y a las autoridades competentes. Muy bien. José, ¿y cuánto hace que vivís en Uruguay? Tres años. ¿Estás contento de vivir en Uruguay? ¿Uruguay venezolano? Estoy contento y feliz porque estoy con mi esposa y mis hijos. Mi familia inmediata. Claro, la familia inmediata. José, bienvenido al programa. Vale, muchísimas gracias. Saludos al Mati. Pará, ¿cuál es la historia mentirosa para vos, José? Para mí era número tres. Mentiras verdaderas. Es una locura esto. Hola. Hola, Pequi. Hola, ¿quién sos? Santiago, te habla. ¿Qué haces, Santiago? Bienvenido. Gracias. ¿Cuál de todas las historias que Nubel Cisnero nos contó es la historia mentirosa? Para mí era cuatro. El dueño de la pelota. El dueño de la pelota. Mentiras verdaderas. El dueño de la pelota. El dueño de la pelota. El dueño de la pelota. Hola. Hola, Peti. Hola, ¿quién sos? Diego. ¿Qué haces, Bienvenido. Gracias, Peti. ¿Le mandamos un abrazo a Nubel Cisnero? Un abrazo a Nubel. Que está al aire ahora y que no nos puede atender. Nos cortó y se me voy al aire en la tele. Diego, ¿cuál es la historia mentirosa? La número dos, Peti. ¿La dos? La dos. A ver, escuchemos la historia número dos, por favor. Bueno, viajo mucho al interior, digo, por mi profesión. Y bueno, un día me toca ir a un pueblito chiquito a dar una charla. Me estaban esperando, normalmente con tortas fritas, café y todo. Y bueno, y estaba medio mal el tiempo. Se me acerca un parroquiano, un medio personaje de la zona y me dice, mire, usted sabrá mucho del tiempo ese, pero yo le voy a decir que las hormigas están trabajando duro, por lo tanto, no pasa mucho y si no, ya sobre la medianoche vamos a tener tormentas y lluvias. Indudablemente que lo escuché, le dije que sí, y bueno, lo tomé con cierta precaución. Cuando quiero acordar, estábamos cenando, era bastante tarde, la noche comienza a llover y tormentas. Se acerca este personaje y me dice, vio, usted sabrá, tendrá mucha tecnología, mucha ciencia, pero el conocimiento de acá de la zona lo tengo yo. Y bueno, tuve que darle la razón a la persona. y a las hormigas y a Diego, tu respuesta es correcta. Era la historia número dos. Se ganó entradas para el cine. Sí, sí. Jugamos a 30 personajes luego de la pausa. Vamos a ver. Sí, sí, claro. Personajes al 101-7. Mano ya al 101-9. Y si querés ganarte entradas para Sabina, Sabina al 101-7. Se viene el sorteo. Sabina al 101-7. Mañana. Asuri, Asuri.